Mientras el gobierno anuncia medidas para impulsar el consumo, se ha registrado un nuevo aumento en la carne. Estamos hablando de un 5% que se acumula con los aumentos de la semana pasada. Cabe destacar que no solamente aumentó la carne y sus derivados, como por ejemplo los embutidos, sino también el pollo un 5% y la carne de cerdo entre un 15 y un 20%. Esto obviamente repercute en la economía familiar y en el bolsillo de todos los argentinos, pero también en las ventas. Entonces consultamos con los comerciantes locales y le preguntamos ¿a cuánto se vende hoy el kilo de carne? Si hubo un aumento, bueno acá yo consumo el frigorífico mortero y lo viene dando toda la semana un poquito, no todos juntos, sino que lo va aumentando a poquito y lleva un 8% de aumento en lo que va en estos 15 días, casi 20. Un 5% más o menos el tema de carne de vaca y un 20%, un 15, un 20% en carne de cerdo. Esto viene ya desde los frigoríficos, ¿no es cierto? Sí, sí, ya ellos te pasan los precios directamente de frigoríficos, sí. ¿Y qué les dijeron? ¿A qué se debe este aumento? ¿Le dijeron un porqué? No, y es todo lo mismo, todos más o menos manejan lo mismo, que por el dólar, una cosa u otra, y siempre más o menos la aumenta. Pero, por ejemplo, en el tema del cerdo, ellos le dicen por el tema de China. Se basa mucho a China que se lleva mucho cerdo de exportación, así que por ahí aumenta. Y la de vaca más o menos siempre lo mismo, todo aumenta y se basa mucho en el tema del combustible. La gente en el campo, los insumos son a valor dólar, así que aumentan el alimento, que es a valor dólar, las vacunas y todo, y bueno, se traslada todo. Y si quieren comprar a un precio, y bueno, la gente lo necesita, entonces tienen que pagar ese precio. ¿El cerdo se consume mucho? ¿Más tal vez que la vaca o en menos proporción? Se había empezado a consumir en muy buena cantidad, porque el precio era muy bajo, hasta de 50, 60 pesos menos al kilo, pero ahora ya sobrepasó al precio de la carne de vaca y se consume menos. ¿Y el tema de las ventas? ¿Ustedes han notado una merma en estos últimos tiempos? Busca lo económico, y si no, cuando tienen un poco más de plata, sí, consume lo bueno, y se une en la fecha del mes, más o menos, pero sí, en sí bajó más o menos un 25%, más o menos, las ventas, sí, el consumo de carne, sí. ¿Cuáles son los cortes que más salen? Y lo más rápido que sale es la milanesa. La milanesa es lo más rápido, lo que más se vende. Y después, bueno, en los fines de semana la costilla, la falda, sí, es variable. La clientela se mantiene, pero sí, mermó ya de hace un tiempo que mermó el consumo, pero bueno, lo mantiene, bueno, la clientela se mantiene, sigue viniendo. ¿Cuáles son los cortes que más se consumen? La costilla por ahí lo más vale la dejan para el fin de semana, que antes se vendía, casi todos los días se vendía, y ahora por ahí te la dejan más para el fin de semana, y bueno, llevan más lo que es carne sin hueso, vacío, pecho deshuesado, marucha sin hueso.